La policía te está estacionando Yo soy del medio que te estás parado Si te tratas como un delicuente La ley es mi culpa Dale gracias a la gente que te va a estar El problema del país Y cambiar al gobierno de nuestro país Dale gracias a la gente que está en la burocracia A esa gente que le gusta la mirada De todo eso que tengo y me quedo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy del medio Que no voy a ser parte del gobierno Hay personas que se están en el desnudo El sueño de la pobreza Dale enfermado que no te interesa La gente de arriba te detesta La gente que te quiere En la gente que está en la sociedad Más poder, más poder Más lloros te van a venir a comer Porque tú no se crece a limpiar Somos pebles, nos van a dejar Dale gracias a la gente que está en la paz Para que estemos en la paz Todo es por eso hay que encabar Tu poder Dale, 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 dale Todo es por eso Para que estemos en la paz Y si, 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 si Todo es por eso hay que encabar Tu poder Así es Ocho, no, no, no Va a ir con la paz Y si, 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 si No es por eso Y si, 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 si Si, 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 si Somos paz, jalamos, nos paremos, porque está siguiendo una bola de perdidos Que nos lleva, con donde nos conviene, es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene, comiendo pacagente, es el par, es el par de nuestra fe Dame, 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 todo es padre, para que queremos ser la madre Dame, 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 todo es padre, so I can't go, 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 I can't go. El pueblo unido amasada de sí El pueblo unido amasada de sí Dame la guerra de todo el poder 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 Así es muy... A ver... Gracias a las cuatro gentes que están aplaudiendo Cinco, seis, siete, ocho, nueve La mesa de abril no se oye para allá Ah, ya, ya, despertó, me quedo muy bien